¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Y bueno, ya estamos en la parte 4 De eso que es plantas contra zombies 2 Vamos a comenzar el juego amigos Las zombies Cali 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 ¡Gracias! 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 Y si amigos, hemos pasado esta parte del día 4 y nos hemos ganado nuestra salcita Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video Eso ha sido todo por hoy ¡Hasta luego y gracias!